Shalom, obrojá, bienvenidos y bienvenidas a nuestros cinco minutos de Torah. Humash Baikra es un humash muy particular, ante todo y por sobre todo porque nos inicia en una de las tareas distantes en el tiempo, dos mil años que no podemos visualizar la idea del corban. La tefilah se ha transformado en el esquema básico del culto al Todopoderoso. En el segundo capítulo del Humash Baikra, de nuestra Petashán, la Torah nos presenta el corban Minha, una ofrenda llamada Minha, que era una ofrenda vegetal, y la traían generalmente aquellos que no podían permitirse comprar un animal como ofrenda voluntaria. La Mishnasia al final de Masejet Menachot señala que al discutir sobre este corban en particular, la Sagrada Torah describe al individuo con el término Nefesh. Ve Nefesh kitakrib corban Minha la Hashem. Esta palabra, Nefesh, comenta la Mishnam, que no se usa en referencia a cualquier otro sacrificio que nos menciona Corban en el humash de Baikra, enfatiza que a pesar del bajo valor monetario de esta ofrenda, el pobre que traía una Minha al Todopoderoso, se consideraba como que Nefesh kitakrib, que estaba sacrificando su propio ser, su propia alma, ya que aporta todo lo que puede pagar. Sobre esta base interesante de definición, la Mishna postula el famoso principio Echad Amarveh ve Echad Amamit Hubilvat she yechaben libo la shamay. Echad Amarveh, aquel que dé mucho de sí, o aquel que dé lo mínimo que puede dar, pero la intención del corazón es lo que vale, y eso significa que si incluso uno realiza o da menos que otro, ambos gestos se deben mirar por igual si van acompañados del mismo grado de sinceridad. Muchos se han preguntado a qué situación se refiere esta Mishna al equiparal al que Amarveh, el que da mucho de sí, con la persona que Mama'it, que hace menos o que da menos. Si el que trae el Kurban Minha, por ejemplo, trae esta ofrenda porque no puede permitirse traer un toro, entonces parece obvio que Hashem considerará su regalo tan favorablemente como acepta la costosa ofrenda, ola, de su congénere, de su par, más rico. Y si ambos tienen los mismos recursos, ¿por qué el que da menos debe ganar el mismo grado del factor divino, del favor divino, perdón, que el que da más? El autor de Shemenatov sugiere que la Mishna quizá se refiere a alguien con los medios suficientes para igualar la oferta de su compañero, pero en cambio ofrece un regalo modesto debido a otras consideraciones. El autor habla particularmente de un individuo que decide ofrecer un corban de menor costo para asegurarse de no humillar a su compañero menos afortunado que no puede pagar una oferta costosa. A pesar de que da una cantidad menor y aunque podría ofrendar algo de mucha mayor valía, su ofrenda se considera equivalente a un corban más caro, ya que su decisión de ofrecer una cantidad menor fue motivada por sinceridad. En este caso, por eventualmente por asociarse con el otro que carece de recursos y no por tacañería, por avaricia. Como se mencionó entonces, el Shemenatov, el autor del Shemenatov, habla de esta consideración en particular, la preocupación por los sentimientos de los menos afortunados. Pero en verdad el principio básico se aplica a todas las situaciones en las que uno disminuye su participación en un área determinada de Avodat Hashem, del culto del Todopoderoso, debido a intereses religiosos legítimos y en conflicto. Una persona que dedica menos tiempo al estudio, por ejemplo, a fin de aumentar su participación en asuntos comunitarios necesarios, tal vez pueda considerarse igual a un estudiante del tiempo completo. Si una persona debe bajar su cantidad debido a un deseo sinceramente motivado de enfocar sus energías en otra parte, el principio de Ejad Amar B establece que su cantidad más baja también es aceptada favorablemente, como si hubiera dado la cantidad más alta. Dicho esto, debemos tener en cuenta que la Mishnah solo habla de un mamait, uno que da o hace menos, pero no alguien que da o no hace nada. Si bien es legítimo disminuir la participación en un área a favor de los esfuerzos más intensivos en otra área, no se puede descuidar por completo ninguna área de Avodat Hashem. Aunque cada persona debe elegir un campo de especialización, aún parecen sugerirnos los sabios de la Mishnah, debemos involucrarnos en algún nivel en todos los diversos valores y preocupaciones que componen la intensa, hermosa y maravillosa vida religiosa judía. Que tengamos una excelente semana barrióta y tensión y besorot tovot.列os.